Nunca antes una pandemia provocada por un virus había atacado de manera tan estratégica distintos órganos del cuerpo humano. La COVID-19 ha logrado trascender más allá, ocasionando efectos secundarios preocupantes a largo plazo una vez superado el pico de la infección en nuestro cuerpo. De hecho, algunas de ellas podrían ocasionar incapacidad permanente. Pues a mí el COVID me ha quitado dos años de mi vida, pero por otro lado también me ha dado la oportunidad de volver a empezar como un niño. Este es el jardín de su casa, nos dice, porque desde hace dos años vive entre las paredes del hospital. Se contagió de COVID e ingresó en la UCI en marzo del 2020. Estuvo dos meses en coma. De todos los tubos que tuve en la boca, tengo hinchazón por el labio superior. Sentía, no sentía ni los dedos de los pies ni las piernas. Digo, yo pensaba que me había tenido un accidente con el taxi, porque como soy taxista, vestidos así, pues yo pensé que estoy en Marte o dónde estoy. Y hoy nos cuenta, es él quien se siente como un extraterrestre porque las secuelas del COVID no le dejarán ser nunca más. Quién era, no podrá volver a conducir el taxi, ya tiene la incapacidad laboral permanente. Bueno, pues las secuelas supongo que debe ser la movilidad del brazo, la movilidad de la mano. Ha puesto en venta la licencia y nos confiesa que no sabe qué hará cuando salga. Tengo la enfermedad de hospitalitis porque de tanto llevar tanto tiempo, claro, es que aquí no me tengo que preocupar de nada. Me dan la medicación cuando me toca. Eduardo tiene miedo de volver a la calle y por eso nos dice con cierta vergüenza que no tiene prisa para que le den el alta.